Fernando Carrillo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Adela Noriega de cuando protagonizaron la telenovela María Isabel en 1998. El actor acompañó la instantánea en el que ambos lucen sonrientes, con unas cariñosas palabras para la actriz que lleva varios años alejada del espectáculo. ¿Les confieso algo? Esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en Almohadilla 1998 con la productora y reina amiga de la Almohadilla Televisión Arroba Carla Estradao es tu un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella y siempre adorada Adela Noriega. Sigamos todos Almohadilla Bendecidos Almohadilla Blest Almohadilla Happy Almohadilla Loved Almohadilla Ferrebellion con Almohadilla God Vives y Cerca de Dios. Recientemente circuló información sobre la salud de la actriz, quien lleva una década alejada de los reflectores. El nombre de Adela Noriega también salió a relucir en la serie, Sobre la vida de Luis Miguel, en donde se manejó que el vínculo entre ambos era íntimo. Más noticias en MSN Tom Cruise reaparece con unos kilites de masas y luce hoy sereyesi.